De Arizona a California me la paso todo el año con familia festejando A Los Ángeles llegamos después de unos largos días en el taller trabajando Pa' pasar un buen ratito sacamos la barajita y cerveza para enfiestarnos Esperando a los que faltan para empezar la parranda y amanecer bien enrolados Platicando de un gran hombre mi viejito tan querido no sirvieron sus regaños Aunque no le hice caso le agradezco los consejos Que la vida me ha dejado pa' ser hombre de respeto Somos gente de respeto y hombres de trabajo yo empecé de mero abajo Por el freeway ahora vamos de regreso a Arizona para seguir trabajando Mi familia tan querida seguiremos en contacto De Arizona a California me la paso todo el año Cotorreando con familia y recordando las cosas de mi padre como lo extraño Mi viejito tan amado que al cielo se ha marchado lo seguimos mencionando